¡Oh! Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a otro vídeo del TitoCrayche ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y mirad lo que tenemos aquí Doomfist Sí, desde que empezamos a jugar al Overwatch que hablaban del Doomfist Lo sé, no he subido mucho de Overwatch al canal, lo sé, lo tengo muy abandonado Pero lo veo un buen momento para volver a jugar y a probar Los personajes, los cambios en Lucio, Orisa ¡Bum, bum, bum, bum! La última vez que jugamos lo probamos con Sombra Recordad, también creo que probamos un poco a Orisa Pero nada, 10 minutos y dale, ya no hemos vuelto a jugar Vamos a ver, un influyente agente de Talon Que emplea su infame guante para aplastar, amigos El guante salía en los vídeos, ¿os acordáis? Y desde ahí salió la idea, la peña lo pedía Y vemos, han sacado un... ¡Oh! ¡Oh! Han sacado un nuevo personaje Doomfist Muy bien, a ver, lo primero que vamos a hacer, rápidamente Es ir a la galería de héroes ¿Vale? ¡Oh! Eso es Orisa, Orisa Y verás... ¡Oh! Lo han cambiado todo, está claramente por aquí ¡Pum, pum, pum! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo veis? Yo no lo veo ¿Qué estoy buscando? ¡Ah! Doomfist, aquí ¡Oh! Lo han cambiado todo un poco, eh Lo han cambiado Tenemos aspectos Colores, lago, azul Pues eso se ve muy bien este juego ahora, ¿no? ¿Qué? Pintado, muy chulo Irn... ¡Oh! Muy guapo Máquina Y avatar, muy chulo Y espíritu Bueno, muy chulo, muy chulo, muy chulo Luego tenemos los gestos Bien Muy chulo Creo que este se va a usar bastante, ¿eh? ¡Ah, qué gracioso! ¡Qué cachondo! ¡Ey! ¡Que te meto! ¿Está guapo? No parece tan malvado No parece tan malvado Posos de victoria Vale, perfecto Y jugadas destacadas, que es la gracia Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, piñaco! ¡Oh! El especial Que ya lo sé yo que es el especial eso Y super carga Super uppercut Muy chulo Vale Armas esta y la de oro, ¿no? Supongo que no cambiará nada O sea, brilla Es brillis, brillis Y poco más ¿Vale? No sé, no cambia mucho Y ya está O sea, luego está claro que como mucho las frases A ver, va Ah, es la... Aún estoy calentando Es la voz de... De... Díselo a mi puño De este Del Jackson este ¿Cómo se llama? Me sobra Sí, sí, sí El de... El de este Es Samuel L. Jackson Es Samuel L. Jackson, claramente Es Samuel L. Jackson Vale, pues vamos a empezar Vamos a hacer una partida Selva Negra es nuevo, ¿eh? ¿Dónde está Dunfis? Yo quiero a Dunfis ¡Dunfis, Dunfis, 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 Dunfis! A probarlo Bueno, bueno Bueno El de Starren con la Ciclope esa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Razor A ver, ¿qué tengo? A ver, ¿qué tengo? Con este disparo Vale Luchar Luchar, dice Pero si no tenemos ni idea Ay, yo que no me acuerdo ya Encima se me cambia En el puto juego este, tío Se me cambia Pero no tengo ni idea, ¿eh? Lo del teclado, loco Oigo, oigo, gente Los tengo aquí Arriba ¡Los tengo! ¡Para idea! ¡Bum! ¡Bum! No tengo ni idea No tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo va esto, eh? O sea, pero... Los tengo aquí, ¿eh? Sí, sí, ya los veo No sé, yo los he hecho daño Pero no tengo ni idea Cómo va este personaje Tienen una francotiradora ¡Ah! ¿Y ya no vuelve a salir? Esto es una caca, hombre Esto no sirve para probar personajes ¡Qué guapo! ¿Cómo se ve el juego ahora, no? Yo estoy flipándolo, ¿eh? Hizo mucho que no juego, ¿eh? ¿Esta es la nuestra? Hostia, nuestra para es una artista, ¿eh? No, es que no tengo ni idea de Duffys, chaval Y yo no me acuerdo de jugar ¡Y yo menos! O sea, hace mil que no juego a esta mierda O sea, a ver, vamos a poner a Lucio Que lo cambiaron, ¿vale? Lo cambiaron a Lucio Lo nerfearon, se supone Ahora tiene unas áreas O sea, defecto No sé qué vamos a hacer Vamos a animar el ambiente 3, 2, 1 Luchar Más volumen Ah, sí, sí Tengo un área de efecto ahora Por lo que veo Súper pequeña el área de efecto Es una mierda Detrás, a la izquierda Oigo a alguien, ¿eh? ¿Veis? ¿Qué os he dicho? Los tengo aquí ¡Uuuuuh! Va, hombre, va Va, hombre Estamos mal, ¿eh? Sí, sí, a mí me han hecho lo mismo No me acuerdo, Diego No me acuerdo, Diego Este modo no es bueno Cambiaremos de modo Solo queda una partida No te preocupes Menos mal que la que juega nuestro equipo Es que ese tío Es que... Es que... Yo no me acuerdo de nada, Dani, tío No me acuerdo de nada, tío Yo menos todavía, loco No me acuerdo de nada, tío Yo me voy a pilar el Doomfist A tomar por sal, hombre Y lo pruebo al menos, ¿sabes? No, me voy a poner el Ripper otra vez No me voy a poner el Doomfist Esto me va a poner algo Oye, que editaríamos un healer Es que no me acuerdo de nada, tío Yo tampoco Perdonadnos, pero es que, o sea Yo hace... Bueno, así no juego, ¿eh? Pero... Solo evolucionas A ver... Este tira así, segundo botón tal Vale, vale Creo que ya lo entiendo ¡Eh! Ya me están disparando, tío Sí, desde la derecha ¡Ya, ya! ¿Lo he visto? ¿Ya? ¿Qué ha sido eso, tío? No tengo ni puta idea, ¿eh? ¡Toma! Bueno, ni idea, ¿eh? Ni idea Encima tienen... Tienen Mercy Nada, nada Nada, nada Este modo no me ha gustado, Dani ¿A ti te ha gustado? Hasta que no practiquemos No, no mola Hasta que no practiquemos Y mira, la Mercy esa lleva las armas de oro, ¿sabes? O sea, poco vicio lleva ¿Vale? Sí, sí, abandonan partida, ¿no? Bueno, vamos a verlo, va ¡Tininin! ¡Tininin! ¡Ostras! ¡Qué potra ha tenido, eh! La verdad es que me la ha colado ahí, ¿eh? Es que el Hanzo... ¿Tú te acuerdas del Hanzo, tío? Yo no me acuerdo ningún personaje, tío Bueno, hemos perdido ¿Continuará el mismo equipo? No, 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 no voy ¿Sabes? Ni de broma, vamos ya más Es una partida normal y practicamos Partida rápida, tío Partida rápida y practicamos, va Vamos a saltarnos la espera Bueno Hemos tenido que esperar unos cuantos minutos Pero ya estamos aquí Un dos minutos, tampoco es mucho A ver, ¿quién nos elegimos? ¿Familia? ¿Qué falta? Joder, ¿siempre faltan tanques? Mira que hace tiempo que no jugamos Y siempre faltan, siguen faltando tanques Pues tanques, vamos para allá Pues nada, faltan tanques, pues tanques Y se hará Justice Justice Hola Rodrigo Hola Kaleidoscopio Tomás Hola Tomás Vale, vale, empieza la fiesta Toma, el Hanzo ese ya va calentito Hola, pero como me ha saltado ¿Lo has visto? Vamos para atrás, vamos para atrás Hay un Hanzo ahí Muy bien, muy bien Esa ha sido buena No tengo Pues nada, hasta luego Ah, encima ha sido la chunga esta, ¿no? Va, hombre, va, hombre Bueno, veo al menos que Que se usan más las snipers Bueno, hay que entrar, ¿eh? A tomar por viento Ay, no cojo a nadie Esto no lo he visto yo en las películas Más que en las películas Anda, va, hombre Va, en serio, ¿eh? Y me vuelvo a matar la sniper, tío Ah, pero bueno Hemos entrado, ¿no? Vale, pues al menos Los sacrificios A veces Toma, en toda la boca Se la he llevado ¿Qué te ha padecido? Pero yo no entiendo Cómo se queda Un tío a uno de vida, tío Ahora soy más fuerte Toma, solo algo mío Por listo Eso te pasa por listo ¡Uppercut! ¡Uppercut! ¡Qué bueno! ¿Alguien está en la carga? ¡Eh! No hay nadie en la carga Esto es de traca, ¿eh? Esto es de traca, en serio Esto es de traca, ¿eh? Esto es de traca, ¿eh? Esto es de traca, ¿eh? O sea, lo he visto pocas veces, ¿eh? Que estemos defendiendo Dos horas delante Y no haya ningún tío detrás Ahí empujando Que es la gracia Estamos haciendo esto para eso No hemos recuperado nada de tiempo ahora No, no, no vais tan para adelante No vais, que os emocionáis Os emocionáis Tú sí, tú sí Tú sí, Starren Tú sí para adelante Llevaré la caja A su destino De una pieza ¡Ah, por listo! Tengo la última de preparada Yo también la tengo Yo también la tengo Yo también la tengo Yo me cargaré Está pillado No me lo creo Pero le he dado el último toque Pues claro, de eso se trata, tío Siempre un ojo en la carga Y un pie también en ella Si no, ¿de qué? Cuidado, cuidado ¡Ah, qué bueno! Se me ha destruido la barrera, ¿eh? Esto es lo que hay Pero tío, ¿cómo puede ser? Ah, estamos tú y yo solos ya Vale Me diría que damos más Bueno Al menos Está ahí la carga Ya, tranquilo Ya, yo tampoco De repente me encontré solo Y yo también he tirado la última Pensando que estábamos ahí todos Aquí hay una Ana Y me cago Nathan, healer ya Y se lo come ¡Sorpresa! ¡Viva! ¿El buce te crees, tío? Que no hemos nacido ayer, ¿eh? ¡Hola, soldado! ¡Le he hecho gastar el especial para nada, Dani! ¡Como me gusta! ¡Acá te caigo! ¡Aplululule! ¡Aplululule! ¡Aplulula! ¡No! ¡Sí! Me lo he llevado al menos Me lo he llevado Dime que ganamos, ¿eh? Con el super sacrificio que acabo de hacer, ¿eh? No, tío ¿Dónde estáis? Yo aquí, en el punto ¡No, tío! ¡Hostia! Los tenía todos Los tenía todos Para atar Bueno, tenemos tres minutos Relajémonos Relajémonos ¡Banch up! ¡Banch up! ¡Banch up! ¡Banch up! ¡Ven! ¡Ven pa' aquí Que tenemos killer Dani ¡Ven pa' ahí! ¡Ven pa' aquí ¡Ven pa' ahí arriba Vamos! ¡Ven pa' ahí ¡Ven pa' ahí! Va, pero si tenía el escudo A ver, a ver A ver Tenía el escudo Tenía el escudo No lo entiendo A lo mejor ahora la flecha múltiple atrae Va, eh, que podemos Tengo el especial yo también Los estuneo Y os los cargáis Vale, yo estoy listo Yo también, va, ven aquí Va, 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 Dani Bueno, bien, bien Pero y los otros donde coño están, tío Todos en la carga, está, está Pero tío, y el resto del equipo Ha abandonado la partida Vaya, espera, loco ¿Pero cómo puede tener tanto rato eso? ¿Me lo puede explicar alguien? ¡Ay, no pillo a la diva! Eso está mal hecho Va, va, que ya lo tenemos, ya lo tenemos Ya lo tenemos, ya lo tenemos Dime que estás aquí, Dani Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos No, nos hemos parado un metro Va, hombre A 0,4 Es que estaba solo ahí Estaba solo 30 segundos Y está echándose para atrás Y nadie va a bloquearla A mitad definitiva lista Pero tío Pero tengo que ir más del equipo, tío De verdad Estamos todo el rato yendo de... ¿Qué, no? 12 segundos, eh A tomar por saco Lo hemos hecho, lo hemos hecho, Dani Lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho No, queda alguien ¿Quién queda? Escóndete Ya, ya Porque yo estoy haciendo aquí limpieza ¿Quién queda, coño? A ver, que da impresión Madre Vamos Sigo, Dani Sigo Necesito ayuda, eh Por favor No, tío La hemos cagado Ya está, ya está Si es que O sea Imposil O sea O sea ¿Tú sabes todo lo que ha aguantado ahí, Dani? Jugada destacada O sea No tiene nombre No tiene nombre, tío Y le dan la jugada destacada a este Madre mía Madre mía Bueno Ha estado chula Tiempo objetivo 3 minutos Vale, se lo voy a dar a mi healer A mi Tomás Tomás Bueno Ha estado guapa Hemos recuperado un poco Un poco de caña ¿Sabes? Encima no me ha votado Muy bien A ver 19 eliminaciones No está mal ahí Ahí Espero que hayáis disfrutado, familia Suscribiros Y nos vemos en el próximo